Continuando con la programación de actividades por el Bicentenario de la Independencia del Perú, este lunes la Municipalidad Provincial de Tangna realizó la ceremonia de izamiento del pabellón nacional que estuvo a cargo de la Gerencia de Gestión Tributaria. La ceremonia inició con los honores al pabellón nacional portado por la escolta de la Gerencia de Gestión Tributaria. Posteriormente, el izamiento de la bandera nacional a cargo del regidor Elianzala Serrano, presidente de la Comisión de Administración, Presupuesto y Planificación de nuestra institución, acompañado del CPC, Darwin Tevez y la bandera de Tangna por los sugerentes de gestión tributaria. Luego, se entonó la sagrada nota del himno nacional para continuar con las palabras alusivas al Bicentenario de nuestra independencia nacional por el gerente de gestión tributaria. Tenemos la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos ser y emprender el camino para hacerlo realidad. A pesar de las dificultades que esto supone de esta última ruta, la que decimos transitar sabemos por nuestra historia que un país no libera sino confronta aquello que no tiene sometido. Esta senda de Bicentenario la construimos cada día con la participación de los jóvenes quienes tienen sin frustración, pero también con esperanza nos expresan cómo es el país en que anhela vivir, solo trabajando con líderes, líderes y autoridades honestas y comprometidos con sacar sus pueblos, construiremos nuestra nación. Finalmente, agradecer a Dios por la salud y el eterno descanso de las héroes, próceres y mártires y compañeros de trabajo que están al lado del Señor. Solicito, solicito a los señores presentes que nos acompañan a ser vivas. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Tana! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 Municipalidad Provincial de Tana